¿Dónde andas? Senadora, muy buenos días, muchas gracias. ¿Arrancamos grabación, Marco? Compañeros y compañeros de La Fuente, muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa, la contramañanera de la senadora Kenia López-Rabadán. Arrancaremos como de costumbre con la participación suya y posteriormente daremos lectura a las preguntas que amablemente nos han hecho llegar. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, querido Sergio. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y, por supuesto, también agradecer desde aquí a quienes nos siguen a través de sus redes sociales, tanto en México como en Estados Unidos. Bienvenidas, bienvenidos a este Senado de la República, que, como lo hemos dicho ya por mucho tiempo, es la casa de la oposición. El presidente López Obrador sigue desesperado. Sabe que sus corcholatas van cada día peor en las preferencias ciudadanas y, por eso, ha tenido que tomar las riendas de una campaña fallida. De acuerdo con la consultora Spin, el presidente López Obrador mencionó la semana pasada 26 veces a Xochitl Galvez en su mañanera. AMLO ha cambiado de adversario. Ya no es Felipe Calderón su obsesión. A él lo menciona en promedio una vez por conferencia. A Xochitl solo la semana pasada la mencionó en promedio más de cinco veces por conferencia. López Obrador, como todo populista, necesita un adversario. Qué lástima que nunca definió a los criminales como sus enemigos. Al contrario, a ellos decidió abrazarlos. Por eso este país lamentablemente está ensangrentado. López Obrador está obsesionado con la oposición y desesperado porque Morena va a perder. Aprovechándose de su postura como primer mandatario, intentó cambiar las reglas del proceso electoral para adueñarse de las elecciones. Como no le funcionó, entonces ha llamado a votar a favor de sus fichitas. Ha emitido comentarios contra la oposición. Ha cometido violencia política en razón de género. Y por si todo esto fuera poco, la semana pasada reveló información falsa de Xochitl Galvez. Con esa publicación, el gobierno federal violó el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, ya que las autoridades fiscalizadoras están obligadas a guardar absoluta reserva de las declaraciones y datos que proporcionan los contribuyentes. No solamente develó información, sino que además mintió. Es claro, pues, que deberán ser sancionados de uno a seis años de prisión. Es lo que marca el Código Penal. López Obrador ha utilizado todo el aparato del Estado para desprestigiar a la oposición y así obtener de manera tramposa e ilegal una ventaja para Morena. Por cierto, esa ventaja cada vez está siendo menor. El gobierno de AMLO no ha dado resultados. Ha desatendido los problemas de los mexicanos. Está plagado de corrupción y ha sido altamente negligente en seguridad, salud y estabilidad económica para las familias. Para tapar su incapacidad, pues, entonces, violan la ley desde Palacio Nacional y despliegan una propaganda indebida por todo el país. Si a un año de las elecciones este es el actuar del presidente López Obrador y sus corcholatas, ¿de qué serán capaces cuando la oposición gane las elecciones? Por eso, es urgente hacerle un llamado a la autoridad electoral de este país. El INE debe estar a la altura de las circunstancias que estamos viviendo. No deben los consejeros del Instituto Electoral cerrar los ojos ante las claras ilegalidades que comete Morena. La autoridad electoral está obligada por mandato constitucional a parar la violencia de López Obrador en contra de la oposición y a detener los abusos de las corcholatas. Hago un llamado a los consejeros del INE a que lean la ley electoral y la apliquen por encima de sus preferencias políticas. El país les dio una encomienda que deben atender y la historia se los recordará o en su caso se los reprochará. Aún no están a tiempo de detener un daño irreparable para la democracia, señoras y señores del INE. He presentado una nueva denuncia en la que solicité se retiren todos los espectaculares de las corcholatas de Morena, incluyendo la propaganda que ilegalmente utiliza la imagen del presidente de la República. Por el bien de los mexicanos y de sus familias, sigo defendiendo la legalidad porque estoy convencida que estamos del lado de la ley y del lado correcto de la historia. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Arrancamos con Carlos Guzmán. Carlos Guzmán que le pregunta sobre el desacato por supuestamente aún no recibir la resolución del INE por parte de López Obrador. Perdón. Sí, si puede hacer una opinión sobre el desacato que ha hecho Andrés Manuel al seguir mencionando a la senadora Xochitl Galvez, por supuestamente no haber recibido la notificación. Es una vergüenza que López Obrador públicamente diga que espera una notificación para respetar la ley. Es inaceptable que López Obrador, sabiendo que viola la ley, sabiendo que la autoridad electoral ya emitió una declaración que detiene estas irresponsabilidades que está haciendo, por cierto, las detiene, yo diría, pues de manera algo mesurada. Debieron de ir más allá y debieron detener de tajo esta irresponsabilidad de López Obrador. Qué lástima, porque demuestra, demuestra que al presidente la ley no le importa, el Estado de Derecho no le importa. Por eso es que lamentablemente su gobierno es un caos. Gracias, senadora. Gerardo Cedillo le pregunta si le respondería a Andrés Manuel como él lo hizo siendo opositor, con un ya cállate chachalaca. Bueno, es muy lamentable lo que hace el presidente y yo le diría, ya bájale, presidente, no sea tóxico. Es imperdonable ver a este presidente de Morena obsesionado con la siguiente campaña, cuando el país chorrea sangre y fuego. Gracias, senadora. Gerardo Segura le pregunta, dice, López Obrador no solo viola la ley electoral con los constantes ataques a Xochitl Galvez, sino que refleja una absoluta cobardía, desenfreno inmoral e inmundicia, estoy citando, senadora, al actuar con todo el dolo digno del delirio indecente. ¿Qué hacer contra este personaje inmoral para que acate la ley? ¿Podrían acudir a instancias internacionales para hacer las denuncias correspondientes, dado que en el país se salta la ley a su antojo, además de que se ha demostrado que él es el verdadero padre de la corrupción, derroche, destrucción en el país? ¿Quién debe ser investigado por autoridades nacionales o internacionales? ¿Qué opina usted? Por supuesto. Si no encontramos justicia en las autoridades nacionales, acudiremos a instancias internacionales para que López Obrador y sus corcholatas dejen de violar la ley. Gracias, senadora. También Gerardo Segura le pregunta, insistimos en que el país sigue metido en un baño de sangre mientras López Obrador sigue jugando a las elecciones de manera demencial. ¿Qué opina usted? Ya lo vimos. Nuevamente vimos hoy al presidente fuera de sí. Está totalmente fuera de sus casillas porque ya se dio cuenta que sus corcholatas no suben y ya se dio cuenta que la oposición y el frente opositor, junto con millones de mexicanos, van a sacarlo a él, a sus corruptos amigos y a todo Morena de Palacio Nacional. Es necesario que este gran frente opositor siga unido. Y sabe, López Obrador, que no nos vamos a dividir. Por eso está fuera de sí. Gracias, senadora. Para finalizar, de Gerardo Segura le pregunta, el terrorismo en México cada vez es más evidente por la forma de actuar de la delincuencia organizada y grupos de narcos. ¿Qué hacer contra esto que tolera el gobierno y su presidente? Ya vimos a López Obrador desbocado por la siguiente elección en lugar de que se ponga a trabajar y ponga freno a estas minas, a estos aparatos que están explotando, incluso a los coches bomba en este país. Eso no se había vivido nunca antes con otro gobierno. Pero López Obrador está ensangrentando este país porque en lugar de ponerse a trabajar, está de metiche en los procesos de la oposición. En lugar de ponerse a trabajar, está intentando lastimar a las mujeres y los hombres que claramente han levantado la voz para defender a millones de mexicanos. Es terrible estas acciones terroristas que se viven en México. No habían sucedido nunca antes y están pasando ahora con el gobierno de Morena porque López Obrador decidió abrazar a los delincuentes. Gracias, senadora. Karina Aguilar nos manda dos preguntas. La primera, en el mismo tema que estamos abordando, dice, el tema electoral está afectando el trabajo legislativo. Hay una parálisis, perdón, el tema electoral está afectando el trabajo legislativo, les pregunta. Hay una parálisis, van dos semanas consecutivas que tienen que suspender la sesión por falta de cuarón. ¿Qué opina usted? Claramente Morena tiene mayoría en la comisión permanente y no ocupan esa mayoría para ayudar a los mexicanos. Ocupan esa mayoría para ayudar a los delincuentes electorales, a las chichitas de López Obrador. Ocupan esa mayoría para continuar teniendo más poder y más dinero. Es terrible lo que está pasando en el Congreso mexicano. Lamentablemente, sí, hay una parálisis legislativa generada por Morena. Gracias, senadora. Y para terminar, la última pregunta de Karina Aguilar, que es de un tema, es una opinión sobre un tema fuera del legislativo. Dice, en un año, 10 meses de la administración de Lorena Cuellar en Tlaxcala, han cambiado seis veces al titular de seguridad y los ajustes se han realizado entre acusaciones de enriquecimiento ilícito, un prófugo de la justicia y señalamientos de represión. ¿Considera que existe incapacidad para gobernar en Tlaxcala? Lamentablemente, Tlaxcala está viviendo un proceso muy complicado en términos de inseguridad y de corrupción. Es claro, pues, que no hay condiciones para poder dar certeza de legalidad ni de seguridad. Y qué lamentable, porque eso que está pasando en Tlaxcala está pasando en la mayoría de los estados de la República y del propio gobierno federal. Senadora, pues no tenemos más preguntas registradas. Agradecerle a usted, agradecerle a los compañeros de la prensa, al equipo, y les estaremos enviando los materiales conforme los vayamos construyendo. Claro que sí. Nuevamente hemos presentado esta denuncia y estoy convencida que estamos del lado correcto de la ley y del lado correcto de la historia. Seguiremos, pues, sacudiendo al INE y ojalá y el INE esté a la altura de las circunstancias que México requiere. Un abrazo y la mejor de las semanas para todos. Gracias, igualmente.